hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo en este vídeo os voy a enseñar qué hacer cuando de repente os habéis comprado como yo la pc mini mk2 de akai y no os reconoce los colores sólo salen números os voy a dar un ejemplo y os voy a dar las soluciones que tenéis que son muy sencillas la verdad aquí en pantalla tengo un proyecto abierto de acuerdo le vamos a dar en atajos editar midi y cuando vamos a abrir de repente vemos que no salen los colores tenemos 127 colores casi nada la verdad entre del blanco al negro todo lo que hay por medio e intentar adivinar lo que es cada número os juro que es una locura es más existe un pdf en internet que os dice pero en escala de números esto hashtag fff000 en ese plan entonces es una locura lo primero que os voy a recomendar es que abráis el preset correcto en este caso tenemos el de la pc mini el mk1 no pasa nada que cuando lo abramos veremos que ahí tenemos esa paleta de colores que necesitamos llave 127 colores del infierno madre mía aquí nos podemos volver locos ahora eligiendo colores para cada función entonces cuál es la segunda opción que tenéis claramente es actualizar el software del resolumen porque igual no tiene metido esa opción todavía o lo que sea entonces en este caso estas son las dos opciones rápidas que tenéis para solucionar este problema bueno chicos chicas esto ha sido el vídeo como siempre he querido daros una solución rápida a un pequeño problema de este dispositivo o un susto que os podéis dar pero ya veis que al final la solución es muy sencilla un fuerte abrazo a todos y todas un beso bien fuerte y hasta el próximo vídeo augur